Atención, escuchen bien, activen sus oídos. Estas son las últimas noticias que están sucediendo recientemente. Esta vez Nicolás Maduro se siente poderoso y hace una amenaza a la Unión Europea. O rectifican, o con ustedes nunca más haremos tratos. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien. Que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. Así es familia, como lo han y están escuchando. Se revolteó, el jefe chavista se está dando a respetar. El dictador venezolano habló de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país. Todo esto luego de que el bloque aprobara sanciones contra 19 dirigentes chavistas. Esto le dolió muchísimo a Nicolás Moros. Le rompió el corazón y salió al rescate. Señaló que nosotros no hubiéramos querido hacer esto. Pero no podemos aceptar que nadie venga a sancionar a Venezuela. Manifestó Maduro. Maduro reiteró que el país suramericano quiere tener las mejores relaciones con toda Europa, con el continente completo. Pero no le quedó de otra de declarar persona no grata a la máxima representante de la Unión Europea en el país caribeño. Y aseveró que no pueden aceptar ni aceptarán esas sanciones contra los altos funcionarios, hijos de Chávez y Bolívar. Advirtió que ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo. Ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan hoy. Venezuela tiene dignidad. Alertó Nicolás Maduro Moros. Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Cuídense mucho y pórtense bien. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021. Suscríbete a este tu canal informativo. Y activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video. Todo esto gratuitamente y si el contenido es de tu interés. Hasta la vista. Chau chau.